¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente el día de hoy chicos, estamos de regreso Y el día de hoy vamos a comenzar con lo que son las guías de exo-zombies en lo que es el actual Call of Duty Advanced Warfare En esta ocasión les voy a hablar acerca de algo bastante importante, algo que debemos de tomar en cuenta desde un inicio del juego Les voy a hablar acerca de las habilidades o las mejoras que bien le podemos hacer a nuestro exo-esqueleto Igualmente como su ubicación, esto para que más o menos lo vayan asemejando Son prácticamente lo mismo o lo que sustituye directamente a las bebidas de los zombies de Treyarch Yo creo que la mayoría lo recordaremos y es que prácticamente es lo mismo, o sea, tienen las mismas funciones Únicamente le han cambiado el nombre y lo que es el icono que las identifica Pero bueno, para ir comentando esta parte he de decir que en esta ocasión no hay como que un interruptor que llene de energía a todo el mapa Sino en esta ocasión hay varios interruptores que van dando la energía a cada una de las zonas Y con esto activando la posibilidad de adquirir cada una de las habilidades localizadas a lo largo de todo el mapa Por ejemplo aquí iniciando lo que es la partida vamos a encontrar el primero de los vallageneradores de energía Que está ahí justamente al fondo, lo vamos a identificar por ese cable que está en el suelo El cual conduce hasta lo que es nuestra primera mejora o nuestra primera habilidad Obviamente como también ya lo recordaremos la primera que nos vamos a encontrar va a ser lo más similar a lo que sería el Quick Revive Esta mejora que obviamente nos sirve para poder, si estamos jugando solos, poder darnos una segunda oportunidad Para poder reanimarnos, sale, en cuanto caemos Y ojito que aquí también tiene hasta un tope de una cantidad de 3 Quick Revives por partida, sale Únicamente tenemos 3, tal y como eran las mecánicas de los zombies de Treyarch Bien, para la segunda mejora o la segunda habilidad o bebida como sea que lo vayan a conocer ustedes Vamos a irnos por el camino de la derecha, vamos a abrir por ahí un par de puertas Vamos a seguir por este pasillo Y vamos a ver que justamente aquí al fondo de esta sala vamos a encontrar un generador de energía más Como lo repito, se identifican muy bien por ese cable de color rojo que se muestra en esa tonalidad Cuando no tiene energía, cuando está apagado, después de que lo activamos Pues bueno, ya se pone de color como verde, azul, no sé, muy bien Y este nos va a conducir a lo que es la siguiente habilidad El cual, pues noten ustedes ya por el icono, lo identifican Y es lo más similar o directamente pues la sustitución del Speed Cola Esta mejora nos va a servir para obviamente recargar más rápido Pero ojo, la primera vez que lleguemos a ella no la vamos a poder adquirir así de rápido de momento Porque necesitamos nuestro exoesqueleto Para poder adquirirlo, seguimos por ahí, abrimos una puerta más Llegamos hasta lo que es esta sala Activamos también lo que es la energía y listo Se abren ahí las puertecillas que tienen los esqueletos guardados Y tomamos el nuestro Esto es completamente gratis el exoesqueleto, no lo tenemos que pagar Y bien, después de ello ya podemos mejorar Porque bueno, estas habilidades son habilidades para el exoesqueleto Pero no las podemos aplicar si ni siquiera tenemos, pues vaya, el exoesqueleto previamente ¿No? Así que debemos de conseguirlo Ojito, la única habilidad que sí podemos es el, vaya, el Quick Revive Porque es como que la habilidad primordial o la primera que te dan Pero bueno, vamos con la siguiente Tomando ahí como base lo que fue la sala de los exoesqueletos Subimos ahí a lo que es la segunda planta En una de las puertas encontramos este pasillo Bajamos unas escaleras y aquí están dos habilidades más Sale primero que nada, vamos a buscar hasta donde nos conduzca Lo que es ese cable de color rojo Activamos la energía y este generador le da, pues vaya, le da poder A dos habilidades al mismo tiempo En este caso la primera de ellas y yo creo que es la más importante Es lo más similar a lo que es el Juggernaut Esto nos da obviamente más salud Nos da un poco más de vida para poder aguantar pues más golpes de los zombies ¿No? Y poder obviamente sobrevivir muchísimo más La segunda habilidad a la cual le da energía a este mismo generador La vamos a encontrar aquí en otra salita Justamente enfrente Y esta habilidad es un poquito, no sé, extraña Y ojito porque aquí yo tengo un poco de duda respecto a esta habilidad Por lo menos lo que yo he notado Esto no me queda aún del 100% claro Y me gustaría si alguien ya lo ha comprobado Que obviamente me lo dejará en los comentarios Pero creo que esto sería lo más similar No sé, ya sea muy bien entre lo que sería Double Tap Sale lo que reconoceríamos como doble tiro O bien, algo que yo noté Es que la animación de sprintar con el arma Cambió después de que tenía esta habilidad O sea, como que el sprintar Ahora ya no se notaba tanto en el personaje Por ejemplo, que llevar el arma pues así como que No sé, moviéndola de arriba hacia abajo Mientras estuviera corriendo Esta animación como que se nota Mucho menos a pesar del arma que yo traía Sale al momento de que estoy corriendo Así que esto pues no sé Me da como que un indicio de que esta habilidad Sea para poder recargar Mientras sprintas o mientras te deslizas Así que son las dos cosas que yo he estado notando Ya sea el poder recargar Mientras haces estas actividades O bien el doble tiro o el Double Tap Pero ojito que eso no, de mi parte No está corroborado al 100% Pero son las dos cosas Mediante las cuales yo he notado Que esta mejora le ha dado a mi personaje Y bien chicos La última de las mejoras O la última de las bebidas Como lo hemos estado mencionando en todo este video Va a ser una que vamos a encontrar Lo que es en la sala Bueno, en la primer sala Así es que nos vamos por el camino de la izquierda En cuanto inicia la partida Sale, lo vamos a encontrar aquí En lo que es este hoof Este home No sé cómo bien se llama la sala Pero bueno, es muy fácil de identificar Es una de las más amplias Para poder hacer estrategia y todo eso Sale, la vamos a encontrar ahí Al centro de la sala Va a haber como una pequeña No sé, un pequeño cilindro No sé, que igualmente podemos entrar a él Y justamente ahí dentro Va a estar el generador de energía O sea, se ve muy claro El color rojo Que identifica los cables apagados Se nota muy muy bien Muy fácil, sale Después de que lo activamos Aquí va a estar la última de las habilidades Que por lo menos Hasta ahora se conocen Sale Porque no quiero dejar ya cerrado el caso Puede que encontremos más cosas Conforme vaya pasando el tiempo En el juego y todo eso Pero de momento Nuestras primeras impresiones Son estas Y la cual básicamente sirve Para hacer Vaya Ese pequeño golpe Hacia abajo Cuando obviamente Saltamos con el exoesqueleto Y nos mantenemos en el aire Podemos presionar Bueno, con la configuración normal Lo que es el stick derecho Hundirlo Y caer como que De una forma un poco más fuerte Un poco más agresiva De manera que cuando caes Puedes como que dañar a los zombies Esto lo que hace Es como que Atontarlos un poquito Como que los tira Algunos Algunos los tira Algunos si ya están dañados Obviamente los mata Sale Pero pues está bien Para juntar una buena bola de zombies Y quizás aturdirla Ojo No hace mucho daño Porque yo lo estuve probando Por ejemplo Con un zombie En la ronda El último zombie De la ronda 9 Y me costó por lo menos Tres de esos O sea Tres impactos Hacia el suelo Para poderlo matar Así que creo que si Aguantan bastante O la habilidad No es como que baje mucho Desde los primeros niveles Así que chicos Ahí lo tienen Estas son las 5 habilidades Que tenemos hasta el momento Y creo que van a ser Pues las principales De lo que es El exo zombies De advanced warfare Me gustaría que me dejaran En los comentarios Que les ha parecido este video Si les ha agradado Darle un like Y compartirlo con todos sus amigos Yo me despido Un saludo a todos ustedes Y nada Suscribanse al canal Para más guías Que tendremos En los próximos días Así que nos vemos Y adiós Gracias Gracias